Cuando piensan en Canadá, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? ¡Maricas! ¡Cállate tú, marica! ¿De dónde está el baño para delfines? Sean ustedes bienvenidos, hoy vamos a hacer un video de... Bueno, hoy vamos a hablar de las consecuencias y esto es real, de hacer enojar, pues, a esta chingadera. Aunque no lo parezca, pues como lo dije, tiene mucho poder. Ella es la gemela mala, dame tu auto, pendejo. ¿Conoces al marrano? ¿Cuál marrano? El que te pega con las manos. Así que ha habido gente que la echó a emperrar y, pues, ha hecho chingaderas en este estado. Pues no me va a mochar el pito, pero si ella me mocha el pito, pues yo le rebano la vagina, si me llega a tocar. Voy a hablar de tres que fueron recientes. Pues, fue que básicamente, pues, se emperró tanto que hizo que casi todo el sur, creo que en el sur de Nuevo León, Nevada, se emperró tanto que, pues, le salió nieve por la vagina. Y hablando de bajas temperaturas en Monterrey, ya cayó la primera nevada del... La mañana de este sábado, los habitantes de la comunidad de San José de la Jovencia de las bajas temperaturas, como también de la llovizna que se ha presentado en la entidad, se registró una nevada. Bueno, la siguiente es que se emperró tanto que, pues, le salió de su asquerosa nariz fuego e incendió un... Sí, o sea, casi mató a mi papá, casi matas a mi papá, porque él estaba cerca de ahí, bueno, pues, él me... A mí me vale madre tu papá. De hecho, a mí también me vale madre tu papá. Pinche caldo. Pues sí, se emperró tanto que explotó un camión, afortunadamente no pasó nada. Nadie murió, solo el camión valió... Lo único que pasó es que el camión valió un vero. Vete a la verga el liuptito. Chupas. Y, pues, ya la última noticia es rápido, es de cómo entró, creo que una iglesia, a meter droga. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León asestaron un golpe a la delincuencia. Las autoridades decomisaron 300 kilos de marihuana. Al ingresar al establecimiento, los elementos localizaron 20 paquetes con hierbas secas. Bueno, es que, lo único que hace, lo único que hace mal que vendan y compren droga, eso no tiene nada de malo. ¿A dónde me llevas, señor? No te va a pasar nada, mija. ¿Ves este pito? Me estás retando, negra de mierda. ¿Conoces a la rata? ¿Cuál rata? El que te pega con el hacha. ¿Por qué es ilegal la droga? Si el alcohol y el tabaco es legal, legalicen las drogas y ya no va a haber tanto narcotráfico? No se va a pasar nada, no se va a pasar nada, no se va a pasar nada. No se va a pasar nada, no se va a pasar nada. No se va a pasar nada, no se va a pasar nada, no se va a pasar nada. No se va a pasar nada, no se va a pasar nada, no se va a pasar nada, no se va a pasar nada. Si apenas es difícil preocuparse por uno mismo, imagínense, por los demás. Bueno, no suena tan mal la idea, pero el problema es que ya a mí no voy a ser papa y presidente. Es que no hay que hacerle emperrar tanto, ni a mí tampoco. Ya saben que la gente pendeja se enoja más, por ejemplo. Ya encontré el helicóptero, André, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo que quemar gote eres o te haces? Pues súbete y autosuicídate a ti misma. Me impresiona haber sobrevivido. ¿Tú qué mierdas haces en mi casa? Discúlpame mi reina, pero esta es mi casa. ¿Y si la compartimos papacito? ¿Qué dijiste? Que te largues, bastardito. O sea que... Ah, bueno, yo pierdo tus ganas. ¿Dale? Así de fácil. Ustedes tienen que perder, pendejos, y yo gano. Bueno, espero que les haya gustado y pues que no la emperren tanto, porque sí tiene un chingo de poder. O sea, síganme en todas mis redes sociales. A esta pendeja también síganla. Búsquenla como Betty32. No te cobro. ¿Qué? ¿Quieres que te cobre para que me sigas bien? No, no, no. Sí, es bien cabrón. Así que pues, recuerdo la primera canción que canté, bueno, que hice cover, fue... Fue de niño, en un cumpleaños mío. Fue la de la mochila azul. Ay, eres cantante. No, no soy cantante, pendeja. No, yo nada más abro la boca y digo lo que escribo. Ojete. Espero que les haya gustado y que tengan cuidado. Se me cuidan, les mando saludos. Y a ella también. Y no me hagan emperrar, porque pues... Se van a... Los voy a matar si me hacen emperrar. Ya que tengo estos tres ojetes en la misma área que les hago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!